Entonces, para los que van para el mercado, vamos a entrar un poquito allá. Cada vez que yo voy a analizar una zona, yo lo que estoy tratando de encontrar es el monopolio de valor. ¿Qué es el monopolio? Ustedes se fijan que cuando comienza un proyecto grande como este, lo primero que pasa es que las opciones son limitadas. O sea, yo quisiera en este momento, vamos a ponerlo en los zapatos de un cliente que va a comprar, en este momento en los zapatos de un cliente que va a rentar, si yo no me pongo mirando mis gustos, si no le gustó el otro, y yo entro a las reservas, a City Place, ¿qué es lo único que yo veo construido ya? Ah, veo aquel proyecto a la izquierda, ¿ok? Que son apartamentos que si lo analizo, tienen un mercado específico, porque tienen una cantidad de metros cuadrados específicas, porque tienen una cantidad de accesorios y de facilidades también muy definidas, y ya eso le hablan a ciertos públicos, que pueden ser familias grandes, familias pequeñas, que pueden ser la tercera edad, que pueden ser para niños o para gente que está iniciando en inversión, o pueden ser para personas que lleguen fuera, que quieren invertir de lejos, pero no vivir, o quieren ser para que los puedan retirar. Entonces, yo comienzo a entender que ese edificio, esa opción, eso que está pasando allí, le habla a un público. Quizás hay uno, lo van viendo. Pero cuando sigo entrando, no a Punta Cana, sino al tema específico, las reservas, me doy dando cuenta que en este momento, ellos pudieran monopolizar ese mercado. ¿A qué me digo que monopolizar? Porque o le pago lo que ellos me piden, o no tengo más opciones ahora de comprar. Ahora que están a cierto precio, ahora que está a cierto barba. Lo mismo pasa con este otro proyecto que está aquí. Se van dando cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo analizo el master plan de las reservas, me estoy dando cuenta que es inmenso y que más del 91% todavía está empezando el desarrollo. Aquí tengo otro proyecto que también son apartamentos comerciales y allí tengo otro. Vamos a dar la vuelta por aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el beneficio de comenzar antes, de llegar a la fiesta del primero? ¿Cuál es el beneficio, Calderón, de entrar en estas realidades? El beneficio es el siguiente, que no tienen cómo compararme dentro del proyecto. Si no me comparan con otro, lo que estoy diciendo es que soy la única opción de compra. Si soy la única opción de compra, de renta, o me pagan lo que yo pido, o aquí en cityplace.cana no van a poder estar. Y hay donde el precio sube. Y es una ventana temporal que la define el tiempo. ¿Ok? El tiempo. Porque voy allá, lo pienso dos veces, le doy larga, espero unos meses, y ya me contuyo en otro, otro, otro y se acabó el relajo. Me doy a entender. Entonces, también es muy importante, de las cosas que voy a decir, déjame ver si lo puedo ver un poquito más para adelante, para que tengan una idea. Vamos a entrar, venga. Vamos a entrar otra vez. Miren algo importante. Fíjense. Si ustedes chequean el master plan, ¿ok? Ya muchas de las vías y de los proyectos están diseñados. Pero miren a lo que voy principalmente. Cuando yo voy a evaluar una zona, yo lo primero que estoy viendo es el nivel de riesgo que han tenido los dueños en poder embaucarse a un proyecto tan grande. O sea, cuando veo un proyecto tan grande, lo que me da seguridad, porque el movimiento que hay aquí de inversión es impresionante. Lo segundo, cuando los primeros proyectos, como ese que ustedes ven allá, son también grandísimos, o sea, la inversión es muy, muy importante. Es porque ya muchos de ellos no son novatos, no son nuevos, han hecho mucho estudio de mercado, y ya definieron que el costo previo de lo que va a pasar aquí es importante. Por eso lo hacen, por eso lo desarrollan. Lo tercero, cuando veo que los tipos de proyectos son modernos, abiertos, que tienen una línea realmente única, que van en la dirección correcta, en nichos específicos, pues también voy entendiendo que esa parte garantiza la microinversión o macro que yo puedo hacer aquí. Esos son de las condominios, porque lo que necesito es que los proyectos que están al lado de mí sean igual o más caros que yo, para que el beneficio sea como que a mi favor, ¿ok? Eso ya yo sé que lo tienen claro. Ahora mismo tienen que analizar muy bien el tema de lo que está pasando en City Place, aquí en las reservas, en Punta Cana. ¿Por qué yo les digo esto? Siempre la oportunidad va a estar cuando los proyectos inician, principalmente en terreno. Vamos a hacer un poquito de historia. Si yo lo veo en cuanto a tiempo, y yo le doy para atrás el tiempo, lo que era Punta Cana hace 30 años no es lo que es hoy. Entonces, lógicamente, eso me da a mí la primicia de entender que en una microescala, lo que eran estos terrenos de Vistacana o de Capcana o de ahora, las reservas City Place, no son los que van a ser mañana. Entonces, el primero que puede entender eso, el primero que puede ver y entenderlo con claridad, es el que va a tener realmente el mayor retorno económico cuando estamos mirando Invertipas acá. O sea, vamos a comenzar como que por ahí. Y eso es lo que quiero en este video demostrar. No se trata nunca de la incapacidad de ser imprudente, de no, ¿cómo le diría yo? De especular. No, no se trata de especular. Lo que se trata más bien es de cómo yo puedo tomar la dirección en el camino correcto para evitar errores costosos después. ¿Por qué le digo que no es costoso? Porque lo que está pasando es que cada día que pasa, cada día que los ejeros se van agotando, las posibilidades de comprar a 100 pesos se van terminando. Y esto es lo que hace que ya luego, cuando tomo la decisión, porque no tengo el miedo, porque ya veo que está muy desarrollado, pues entonces ya me sale muy caro. Me doy a entender. Entonces, lo que estoy tratando de hacer en esta evaluación es que puedan ver claramente oportunidad y no que pase, como pasó en Vista, que en varias visitas de evaluaciones fuimos, hace varios años, los terrenos estaban en 60.000, 63.000 y ahora el mismo lote cuesta casi 200. Entonces, ¿qué pasó allí? Solamente el terreno. Entonces, lo mismo que está pasando con el tema de City Place y otros condominios que están empezando. No me quiero enfocar mucho a la marca, al lugar. Solamente quiero dar un ejemplo claro de por dónde pueden empezar, ¿ok? Porque hay muchos otros aquí, también sectores como Capcana, como... Hay varios, hay varios. Ahí también viene Vista Cana, no hay varios. Pero lo que quiero saber es que hay momentos donde es prudente comenzar y hay otros que no. Aquí, por ejemplo, si se fijan, hay otro proyecto también. Está Crystal, está también Beach. Hay varios, pero estas son vocaciones apartamento. Entonces, ¿qué es lo que yo conversaba ahora mismo en la asesoría? ¿Qué es lo que yo veo, evalúo? Que la oportunidad aquí no se trata de hacer lo mismo que ya hicieron ellos. Si yo hago un apartamento igual a esos que se están haciendo, si yo hago un condominio igual a esos que ya... Pues yo voy a competir por el precio. ¿Qué significa competir por el precio? Que lógicamente yo voy a tener que ser por debajo del precio de esos apartamentos porque estoy ofreciendo lo mismo en el mismo lugar. Estoy ofreciendo el mismo apartamento. O sea, no puedo hacer eso. Ese no debe ser el camino. Si voy a tomar un terreno nuevo como ese, si voy a apretar ese terreno, si me voy a quedar con ese, pues lo que tengo que hacer es un proyecto que le hable a un nicho de mercado independiente. O sea, si estas son apartamentos de habitaciones o de cuatro, yo hago apartamentos de una. Si son casas grandes, yo hago casas pequeñas. Si son casas para viviendas, yo hago casas para rentas. Si son casas de lujo, yo hago casas para negocios. Si son casas para... Me doy a entender. Y ahí es donde el negocio tiene sentido rápido. Porque lo que estoy tratando es que cada uno de ustedes puedan construir y sacar beneficios rápidos, fáciles, sencillos, sin complicaciones. Simplemente por el discernimiento. Parte del error que yo cometía, ok, cuando yo... Es que hago las cosas en función de mis gustos. No de los gustos del otro. Entonces, si el gusto del que me va a rentar, si el gusto de ese que me va a alquilar, que me va a comprar un nuevo apartamento, ¿cuál es? ¿Qué plan que él quiere? No desde mi ángulo, desde el de él. Ah, Calderón, yo quisiera comprar un apartamento que sea único, que sea diferente. Yo quisiera que Calderón, que tenga una vocación social. O sea, que sea para disfrutar, no para vivir. Yo quisiera que se me pueda alquilar más rápido, porque vivo en Estados Unidos, en España, en Alemania. Y voy a venir aquí a Santo Domingo una vez. Yo quisiera aprovechar los precios de Punta Cana. Tienen que estar conscientes que la parte de desarrollo, la parte legal de los permisos, aquí en Vistacana, aquí en City Place, en la Reserva, aquí en la zona de Punta Cana, va a durar más o menos cinco o seis meses, si no va bien. O sea, que van a ser un tiempo que vamos a tomar en la parte de lo... en la parte de la... ¿cómo se llama? De ayuntamiento, de medio ambiente, de la misma ley de condominio, ¿ok? De City Place, de lo mismo proceso en obras públicas y turismo que nos va a tomar. Entonces, ¿qué debe ser lo importante? Aprovechar que el mismo... Ojo, ojo aquí. El mismo tiempo que van a durar esta gente en desarrollar las calles, en poner las vías, en colocar el agua, la luz, esos mismos seis o siete meses que se van a limpiar los terrenos, acomodarlos, han terminado, es lo que se van a tomar o deben hacer proceso legal. De manera que ya con el proceso legal hecho, le desbloqueen la licencia y puedan empezar a construir. Si empiezan a construir de primero, pues lógicamente van a terminar de primero y van a salir al mercado, tanto a la renta como a la venta de primero. Y si salen de primero, pasaron dos cosas, consiguieron el terreno al mejor precio posible, el material no le subió. Y aparte, están monopolizando un nicho de mercado que busca aquí en la reserva, en simple y no en cuenta, cosas terminadas. Pero el proceso lo vi a tiempo. Por eso la oportunidad en estos condominios, por eso la oportunidad es moverse, es rápido, ahora que se puede. Porque ya después tarde, ya lo he vivido y lo he venido hablando hace muchos años. Yo sé que hay muchas condiciones, muchos planes, ya sea para el tema de vivir. Si yo tengo como objetivo vivir en el lugar, si tengo como objetivo vivir y sentar, que sea mixto, si tengo como objetivo literalmente, simplemente retirarme a la ciudad, tengo que aprovechar el tema del tiempo. ¿Qué tan rápido puedo dar un avance, hacer una decisión, convencer un proceso legal, para que el precio no me suba? Porque al final el precio va a subir como quiera, históricamente ya lo hemos vivido. Entonces, eso debería ser el enfoque. A mí me gusta mucho tu análisis, principalmente en el lugar, porque está aplicado de una manera muy simple para que nos demos cuenta. Porque después tenemos el dinero, tenemos la disposición, pero pasó el tiempo. Y este video que se está grabando hoy es para ayudarnos a todos a que no tropiecen con lo que yo he tropezado. Yo he tenido muchísimos errores y normalmente siempre me equivoco. No me llevo de mi papá. Y mi papá me deja, porque es la forma de enseñarme que yo fracase. Y he fracasado mucho, ¿ok? Porque normalmente me equivoco. Entonces ahora, la intención con esto es que aprovechen las oportunidades. No tiene que ser necesariamente en City Place. Estoy hablando del concepto para que lo puedan claro, porque ya lo veo, lo vengo hablando de hace mucho en Vistacana. Ya ustedes lo vieron lo que pasó en Vistacana. Y ahora viene Vistacana 2. ¿Ok? Entonces, lo que necesito es que lo vean desde ese ángulo para que aprovechen. Cuando tengo un lote como este, que no está definido claro el mercado, o sea que hay posibilidad de hacerle todo, es rentable las casas grandes, es rentable las casas medianas, es rentable las casas medianas, medianas, porque no hay. Es rentable los apartamentos grandes de lujo porque no hay, porque son demás, es muy grande. Entonces ahí que yo puedo avanzar, pero tengo que hacer lo que sea diferente. No puedo hacer lo mismo. Ojo con eso. El cáncer, el primer error, es yo poder parecerme a lo demás. El momento que me parezco, en el color, en la forma, en la textura, en la razón de ser, en la proporción, en el mercado, en el nicho que estoy atacando, automáticamente voy a competir por precio y se me devalúa la propiedad. Ya sea para la renta, o para la venta, o ya sea el costo de la inversión, se me mata. ¿Me entendieron? Tenemos que ser puramente genial, en ser único. Ojo aquí, independiente del nicho que estemos buscando, independientemente si la casa es para yo vivirla, o puedo rentarla, independiente de lo que quiero, es que la inversión haga sentido. Y esto lo ayude a tomar la decisión, y así en el futuro, evitar errores como que costosos, por desconocimiento. O sea, ¿cuánto de nosotros, hace un tiempo, sí podíamos haber tomado una decisión? Comenzar por etapa, no comprar. Ojo otra cosa, es importante saber, que cuando yo compré, o cuando yo inicié, y doy un avance, y arranco, literalmente, voy a tener, literalmente, meses, para el tema legal. O sea, que en esos 5 o 6 meses, que va a tomar el tema legal, desbloquear los permisos, no va a haber chance de conseguir los chelitos. En esos 5 o 6 meses, o más, ok, da chance a que la gente ya pueda terminar calle, estructura, y en esos 5 o 6 meses, ya el valor que iba a subir, no me afecta. Me doy a entender. Entonces, son muchas razones por las que voy, que quiero que lo entiendan. Hay otros proyectos, hay otro condominio, pero echenle el ojo aquí, a ver City Place. Lo segundo, yo te voy a analizar el suelo, ok, yo voy a analizar también las, la ampliación que va a tener el, el site. Cuando yo tomo un drone, que lo van a ver aquí el drone, ahora, entre un momentico, y yo elevo el drone, y yo puedo no solamente ver un site plan, sino yo puedo ver la escala del proyecto, ok, el tamaño del crecimiento. Lo que me está diciendo eso es, que mientras más grande es el condominio, mientras más seguro es adentro. No es lo mismo un condominio de 10 casas, que un condominio de 1000 casas. O sea, el nivel de seguridad, eleva el valor de la propiedad, no el costo. El nivel de privacidad del sector, eleva el valor de la propiedad. Entonces, esos son de los vectores, que me garantizan una, vamos a decir, una pluralidad, ok, pero que normalmente no se ven en los planos, que normalmente no se ven en las, en las, en los números, porque son cosas que antes no valorábamos. Por ejemplo, muchas veces me dicen, no Calderón, que lo más importante es la ubicación, y yo peleo mucho con ese tema, no, no es la ubicación, es lo que guarda la ubicación, que es diferente. ¿Por qué? Porque sin la ubicación más cara, vamos imaginando en Santo Domingo, en Acaona, en la más cara, Dios no libre, mañana aparecen 20 muertos, tirados en la calle, de un problema que pasó, pues nadie se va a querer mudar la Acaona. Pues entonces no es el tema de la ubicación más cara, lo que pasa es que la ubicación más cara, guarda una densidad de seguridad, una densidad de privacidad, que es lo que yo estoy atrás, o sea, que lo que realmente estoy comprando, es que tan seguro es el sitio, ok, que tan privado es para mí, que tanta paz me das, porque atrás de la paz, se encuentra feliz. Entonces, lo que estoy tratando de entender, de hacer, es que en los condominios, mientras más grandes son, como lo que pasó en Vistacana, que ustedes saben, yo estoy haciendo varias casas allá, y lo que está pasando aquí también en City Place, dan un nivel de seguridad, siempre y cuando, el costo de la propiedad, y la ley de condominio que tengan, exijan ciertos requerimientos, para que la estructura cumplan, con una calidad, ok, que ayude, o a mantener, el valor, del conjunto, o sea, no es que yo voy a construir, una casa de zinc, no es por la negra de la casa de zinc, sino porque van en otros contextos, ok, ojo con eso, entonces necesito que ustedes puedan, analizarlo de ese punto de vista, ya sea, en proyectos que están aquí en Punta Cana, o que estén en Panamá, ok, o que estén en Tulum, en México, o que estén en cualquier lugar, son elementos, que se repiten en muchos sitios, que al final, lo que están buscando, es evitar errores costosos, por desconocimiento, siempre que yo voy a hacer una inversión, no tengo mucho el chance, de repetirla, entonces ya, tengo que tener mucha prudencia, al momento de elegir, vamos a seguir, entonces, otra cosa también interesante, aquí, de ver, es, como los otros proyectos, aquí en Punta Cana, que han iniciado, han terminado, le han ido pasando, ha habido una sucesión, de la confianza, y ustedes ven, que el desarrollo, ha sido inminente, en la zona, muy importante, ver la historia, porque yo entendiendo la historia, puedo entender un poquito, lo que va a pasar futuro, ¿me entendieron? Entonces, también, es importante, tener en consideración, aparte de la escala, no se trata de comenzar grande, no, 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 se trata de comenzar pequeño, pero hace, micros, micros triunfos, que vayan consolidando, la inversión, y cada vez generando, menos incertidumbre, me doy a entender, eso es lo que debe de pasar, eso, eso es lo que veo, porque no es una carrera, si no es hacerlo bien, pero paso a paso, paso a paso, voy a seguir ahora, haciendo la evaluación, de los terrenos, vamos a analizar, los uno cada uno, es importante verlo todo, o sea, el tema del suelo, el tema del sol, el tema que siempre hablo, del viento, de la escala de valor, de la seguridad, los servicios, el tema si se puede inundar o no, ok, por la posición, el tema también, del tipo de estructura, ideal, para mejorar el presupuesto, el tema del metraje, la proporción de ancho y profundidad, vamos a seguir analizando, y también el tema de las etapas, ok, ya dentro de un minuto, se seguimos con la evaluación,